Bienvenidos a El Cisiclo, ¿verdad? Esta es una puerta también hacia el futuro, hacia el futuro de las industrias creativas, la innovación y todo lo que necesita la sociedad en el medio de hoy. Bienvenidos a este espacio, siempre nos ha dado un lugar favorito para mí, ha sido muy feliz poder volver a esta sede que ustedes la puedan ver, es increíble, van a vivir la creatividad, el arte, la moda, el maquillaje, el otro especial programa que vengan, pero también invitarlos a que disfruten el día de hoy. La fotografía me gusta desde ya bastante tiempo, uno ve muchas cosas y quiere retratarlas, y pues en el momento de tener un teléfono o una cámara para hacerlo y guardar ese recuerdo es muy significativo para uno, dar la satisfacción de que uno está haciendo algo. nos inspiramos mucho en esta imagen de acá abajo, queríamos jugar con estas puntas que se contraponen acá con esta curva. Yo me estoy encargando de hacer la falta, la idea es que la falta quede un poquitico más pegada y el fondo quede más como soltica, anchita. Estaba buscando un lugar que complementara como todos mis intereses y creo que el SIS es el lugar, como que cada vez confirmo más que esto es lo que realmente quiero para mi vida. Hoy básicamente estamos haciendo una editorial de moda, a mí me interesa mucho como la parte de gestionar marcas de lujo, trabajar en los medios de moda, me parece muy interesante pues estar detrás como de este trabajo. Me parece una oportunidad muy grande, me interesa mucho el maquillaje artístico porque me parece una forma de expresarse, de ser creativos, la gente puede venir a conocer cómo es el estilo de LSI, conocer cuáles son los trabajos que se hacen. Me parece muy chévere este evento, que la gente nos conozca, que conozca la carrera, de qué se trata, esa intervención de saber cómo es un día de trabajo de un maquillador, me parece fantástico para los chicos que nos acompañan. Estoy realmente sorprendido por la creatividad que tienen y por cómo hacen sus propias reglas y eso es lo que los va a llevar lejos, de que vivieran en puertas abiertas lo que se siente estudiar en LSI. El talento ya lo tienen, lo único que llegan a hacer aquí es a liberar su talento y de eso se trata y ustedes aquí construyan su camino. Música Música Música